Candelaria de la Frontera está de fiesta. Con el atractivo desfile del Correo, inició sus festividades patronales en honor a la Virgen de Candelaria. Nuestra ciudad se encuentra de manteles largos por iniciar las fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen de Candelaria, que significa luz y es la que ilumina nuestro camino. Y con esa alegría característica del candelareño y candelareña, tratamos de llevarle un momento de sano esparcimiento y sobre todo que siempre motivemos a todos los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos que tener en cuenta nuestras tradiciones y sobre todo el ámbito religioso que es sin patrona, pues no existirían fiestas patronales. Chichimecos, payasos, batucada y bellas señoritas alegraron el ambiente festivo. Nadie quiso perderse el tradicional desfile. Ah, bueno, está bonito porque la mía ya de Rivera, de Rivera, se ha puesto la fila para que el público se divierta. Estamos muy encantadas de ella. Sé que es una señora muy trabajadora, lucha para que el público esté bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden encontrar al venir acá? Aquí sí, allá de todo. Dulce, la feria. Ah, la feria, elotes, yuquita enrollado, de todo. Pues está bien bonito, gracias a Dios y a la Virgen Santísima que estamos celebrando nuestras fiestas patronales de Candelaria La Frontera. Candelaria abre sus puertas a todos los que quieran unirse a la fiesta. Las celebraciones tradicionalmente culminan el 2 de febrero, pero por motivos electorales, este año abarcan del 17 al 25 de enero. A las 7 de la noche se celebra la Semana Cultural, donde se presentan en el Campo de la Feria diferentes artistas en esta semana. Es para que también la población tenga un momento de alegría y ellos puedan disfrutar sanamente como ese Padre Celestial manda y que todos lo vivamos en familia. Las principales vías de la ciudad fueron el escenario perfecto en el que el desfile del Correo mostró su colorido, alegría y belleza de Candelaria de la Frontera. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.